qué tal cómo andamos bueno en este vídeo vamos a explicar el área de figuras circulares en un sector circular nosotros necesitamos encontrar el área la fórmula es muy sencilla tenemos que multiplicar el ángulo que después de por cierto tengo que decir que el ángulo tiene que estar en radianes es importante que estén radianes multiplicarlo por el radio al cuadrado dividido dos listo con eso ya está ahora si el ángulo no está en radianes lo pasamos de sexagesimal a radian y listo como ya lo hemos hecho en otra oportunidad entonces en el caso de que nosotros tenemos que pasar esto de sexagesimal a radian era muy sencillo lo que nosotros hacíamos era al ángulo 220 lo dividimos por 180 y lo multiplicamos por pi de esta manera tenemos el ángulo en sistema radial y este ángulo simplificando la fracción me queda 11 novenos pi que sería el ángulo que nosotros necesitamos el valor del ángulo para meterlo en la fórmula porque nosotros ya el radio lo conocemos entonces para encontrar el área de este sector circular si nosotros lo que tenemos que hacer es 11 novenos pi por 34 centímetros al cuadrado y todo esto dividido 2 esta cuenta se hace sencilla de 11 novenos por 3,14 por 34 al cuadrado y esto me va a dar que el área de este sector circular es 2.219,52 no se olviden que es aproximadamente y centímetro cuadrado porque estábamos trabajando con la unidad siempre que tengan entonces a partir de ahora un área circular o sea siempre que necesiten encontrar el área el área de una figura circular tienen que tener en cuenta el ángulo el radio y si el ángulo está en sexagesimal directamente lo pasamos a radianes y listo sí bueno espero que este breve vídeo les haya servido para entender cómo encontrar el área de una figura circular estamos en contacto de cualquier otra cosa les mando un abrazo grande nos vemos chau chau